En junio de este año dábamos cuenta de la baja ejecución presupuestaria que hasta entonces alcanzaba la cuarta parte del presupuesto, estando en la mitad del año. En ese entonces se nos explicaba qué sucedió por los fenómenos inflacionarios, debido a que muchos insumos, bienes, materiales de construcción, se habían disparado en sus precios, y eso modificaba los presupuestos originales contenidos en los proyectos aprobados por el GORE. Me parece muy oportuno que el gobernador rinda cuenta ahora ya, y no hablo de la cuenta que por ley rinde en mayo, de todos los años, cinco meses más, sino que en algún pleno del mes de enero, para conocer de primera fuente y en tiempo real cuál es la realidad en materia de ejecución presupuestaria. Hoy día estamos con los peores promedios históricos a nivel nacional, 59,9% los gobiernos regionales. En el caso de la región de Paraíso estamos en un 61,8% de ejecución presupuestaria. Lo que es históricamente bajo, y si es que llegan a existir los milagros, no creo que lleguen más allá al 75%. Espero que estas asignaciones y estos gastos de última hora se hagan con la mejor, de la mejor manera técnica posible, y de hecho nosotros vamos a estar fiscalizando para que efectivamente la ejecución presupuestaria sea hecha de la mejor manera posible. La quinta región, sabemos que es la segunda más grande a nivel nacional, tiene algo más que decir, y en cumplimiento a nivel presupuestario no es muy agradable dar a conocer este tipo de información a los vecinos y a las vecinas, sabiendo que hay tremenda preocupación en todo tipo de ámbitos de temas nacionales, que no estamos siendo dirigentes como corresponde. Es una señal que me preocupa y claramente cuando hablamos de descentralización tenemos que cumplir también los objetivos como región.